hola 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 chicos como están espero esten super bien yo soy Mojo y vamos a empezar con el vídeo bueno vamos a probar unos pis picantes, pis picantes? perdón ácidos listos voy a probar dos solos vamos a ver que tal bueno chicos comencemos voy a probar el primero voy a hacer asi y voy a tocar comencemos bueno voy a elegir cualquiera es rosa y no se como hacemos y luego con la tijerica ahi vengo bueno chiquitos y bueno chicos ya volví vamos a colar rosada y después voy a probar otro acá tengo que parar para escupir y mira rompí el rosa y quedaron los mismos que antes los dos mismos colores comencemos y después les voy a hacer un minutito como hacer que se le vaya la que ha sido al caramelo bueno va a ser un poquito dolorido voy a sacar esto porque acá tengo agua bien estamos de vuelta comencemos ahora ay que frio que entró dios el caramelo ay se me cayó se me había caído comencemos con la tijerica ahi y no se vale tomar agua ah estuvo bien lo escupí al principio lo vamos con lo como sacar de la silla para allá o para allá y bueno chicos les voy a enseñar como sacarle sacarle el ácido al el sacarle el ácido a estos caramelo los ideales son para sacarle el ácido son bueno van a necesitar agua o un topper o un vasito yo preferí este porque hay que llenarlo bastante de agua comenzamos y el tenemos que llenar un poquito de agua el bock abajo es lo que vamos a comenzar a dejemos a ver que el piloto de ropa y bueno chicos cuando yo les haya llenado el bock acá se nota que lo llené bueno vamos a agarrar el fish cualquier fish normal lo abren y van a ver que si hacen este paso les va a salir bien el fish pues lo meten y lo dejan por unos minutitos y si no me dura mucho el tiempo en este video voy a hacer el resultado vamos a comenzar unos minutitos vamos a esperar ay se me cayó todo bien aunque parece que se me encanta esta canción es de negro es de negro pero no importa les quería mostrar esto no se si saben que es a ver que es esto tienen que saber que es esto bueno acá en los comentarios en los comentarios ponganme que es esto uy se estiró mucho y bueno vamos si bueno bien me encantó esto lo he comprado prohibido comprar es compradito no he comprado prohibido comprar es compradito pp Y bueno chicos, el resultado es como que dejó el caramelito ahí y miren, va cayendo como burrujitas con el ácido, tienen que removerlo poco a poco, bien, como que va soltando el ácido, papi champú, papi, papi champú, yo le doy, le doy mi sombra, y me van a decir lo que es, lo que mostré hace un ratito, que puede ser? Ah, quería mostrarle una premita, y que me saques... un 10 y bueno chicos hasta acá ya he olvidado el video de hoy no pude mostrarles porque tarda mucho en sacarle el acido así que ahora en un ratito voy a subir el video del acido y ponganme en los comentarios que es lo que mostré hace un rato que se estiraba y vamos con los saludos y los saludos se los ganaron nos vemos en el próximo video